El comandante de la octava región militar en Oaxaca, Juan Arturo Cordero Gómez, informó que tiene habilitadas 150 camas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, dijo, será responsabilidad de cada ciudadano evitar que los servicios de salud colapsen. Nos ayudaría mucho si se quedan en casa. Los hospitales, se sabe, uno aquí en Oaxaca y otro en Cochitán. De igual manera, recombrió dos hospitales militares, el de zona de Tinesco y el de zona de Istepec, y acondicionó dos unidades cooperativas de hospitalización. Con estas acciones, reforzamos al sector de salud con 150 camas. También se sumaron 110 militares profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, y se contrataron 250 profesionales de la salud que están atendiendo estas seis instalaciones hospitalarias, los tres turnos, las 24 horas del día. Se han realizado 14 viajes logísticos con diferentes insumos de equipos médicos de la ciudad de México y cuatro viajes logísticos para el depósito de NISUR en San Pablo, en San Pablo. La Secretaría de Defensa Nacional requiere el compromiso con la sociedad, con los departamentos de México y con la sociedad barqueña, y los invitamos a que ahorita en estos momentos en que nos invitamos a una etapa crítica de la pandemia, a que la sociedad civil entre barqueña permaneciera en su concibio, y eso nos va a ayudar mucho para evitar que los hospitales se saturen más. Con imágenes de Luis Jerónimo, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.